¿Qué sensaciones te dejó el partido? Como he visto los vídeos, también hay dos penaltis muy claros, que se ve más clarísimo, no hay duda. Y nada, no se pudo ganar, pues bueno, ya empieza en el Córdoba B, que lo tenemos jueves, y hace bueno este punto ganando allí. Supongo que también un papel destacado el que jugó la afición tanto del Jerez como de la Algeciras, ¿no? La mejor entrada de la temporada en Chapin. La afición impresionante, ¿no? Siempre respetuosa y como nunca, ¿no? Yo creo que fue el partido que más aficionado hubo, y sí que se notó, se notó bastante, y los achuchones que nosotros damos la portería, o hay alguna ocasión o algo, y se sienta la afición, eso hay que vivirlo. El jueves visitamos al Córdoba B, entiendo que con ganas también de quitarse esas pinitas de la primera vuelta, ¿no? Sí. Hace prácticamente una vuelta, ¿no? Y quién lo diría, ¿no? Que iba a ser el último equipo que nos ganó fueron ellos, 3-0, ¿no? Pero si le ganamos, completamos una vuelta, una vuelta sin perder, ¿no? Que se dice rápido, pero si tú lo analizas, en el fútbol no es fácil, ¿no? Y sí que debemos de ir allí con todo, ¿no? Porque es un rival directo para los puestos de play-off, y a ver si podemos conseguir los tres puntos, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, tenemos partido que lo debemos de sacar de tres en tres, y queremos mirar más arriba a la clasificación. ¿Qué esperas un poco del partido? Porque es verdad que vamos a jugar en la ciudad deportiva, en un campo de Césped Artificial, quizás no sea lo más conveniente para desarrollar el juego del equipo, pero hay que saber adaptarse a todo tipo de circunstancias, ¿no? Claro, un equipo cuando quiere estar arriba tiene que adaptarse a cualquier campo, a cualquier situación, y en este caso, si ya hemos hecho buenos partidos en Césped Artificial, iremos allí con todo, vamos.